Hoy comprendí que la vida tiene un principio y un fin Que la felicidad que causa el inicio se lo lleva y lo lleva el final Dejando dolor y tristeza Hoy comprendí que las heridas pueden ser tan profundas Tan sangrantes y tan higientes que te pueden hacer llorar Pero así como comprendí que hay heridas, también hoy comprendí que hay cicatrices Que cualquier huella que marque tu vida, por más grande que sea, llegará a cicatrizarse Hoy comprendí que las personas no son como dicen que son, sino como ahora en sus actos Que no basta en decir te quiero o te amo, sino en demostrarlo Porque si lo demostrarías realmente, no tendrías por qué decir te amo o te quiero Porque ya todos lo sabrían Hoy comprendí que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia Que el hacer cosas para dañar a la persona que amaste, no solo es un síntoma de inmadurez Sino también es un daño tan grande que se hace uno mismo Podrás engañarme fingiendo que estás bien, riéndote, no sé Pero jamás te engañarás a ti mismo, porque en el fondo sabes cuánto yo te amé No podrás olvidarme, lo sé, porque yo soy inolvidable Comprenderás también que el amor no existe, porque éste se acaba con una decepción Comprenderás que la amistad resalta en los momentos difíciles Que son tus verdaderos amores, tus verdaderos amigos Aquellos que te dieron la mano para ayudar a levantarte Yo jamás podré odiarte, porque el odiarte sería igual que amarte Porque como lo dije unas líneas atrás, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia Ahora que escuchas todo esto, date cuenta que jamás podré arrancarte Porque formaste parte de mi vida Que marcaste mi vida no lo negaré Pero eso no quiere decir que no puedo olvidarte Todo esto hoy lo comprendí Imagínate todo lo que aprendí cuando estuve contigo Me dejas triste, me deja triste también saber que tú no comprendiste nada Porque hoy viendo lo que hiciste, me demostraste que el tiempo en ti no da la cara Que tu inmadurez hace cosas para que yo quiera alejarme cada día más Solo te digo gracias por saberme amar Por todos los momentos que me hiciste pasar Jamás me arrepentiré Porque contigo comprendí Y aprendí Y viví Sí Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí